Es una situación desesperada, pero esas personas creen en nosotros. Los rangers pasados también, o no nos hubieran confiado sus poderes. Estoy orgulloso de que el niño al que dediqué mi vida a entrenar, se convirtió en maestro samurai y puede guiar a otros en la batalla. Jason, no iban a hacer esto sin mí, ¿sí? Soy astro-nema. ¡Sí! ¡Agárate! Red, Black, Pink, Blue, Yellow. ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! El tiempo puede estar vigiliando gran importancia. ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Destruyanos! ¡Dijos! ¡Este viene! ¡Esto! Son muchos rangers. ¡Qué increíble potencial! Tanto poder desperdiciado. Lord Bracon, los generales están listos. Esperamos sus órdenes. Lo más importante para mí, es mi amistad con ustedes. No quisiera que cambiara. Y no cambiara. Siempre serás de los nuestros. Es hora de comenzar. Invadiremos sus mundos, y los reclamaremos en mi nombre. Al que se interponga en mi camino, lo aniquilaremos. Y será entonces, cuando estén desesperados y sin poder, que contemplarán la verdad. Podrían haber sido dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!